Uh, ¿no vienes de qué? ¿No vienes de qué? No 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 vienes de qué? Bienvenido a la revista festival La revista festival con cajón Buenas noches, señoras y mis reyes Buenas noches ¿Cómo ha estado? Muy bien Bien instalado Perfectamente instalado Comfortable Oh, confortable Tuya, 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 tuya Claro, mi reina Bienvenido a la revista festival La revista festival con cajón Hijo de... Oh, cajón, cajón Bienvenido a la revista festival con 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 cajón Tento, confío, relajado, relajado, relajadito. Olviden tus venas. Aquí, en este lugar, solo existe la belleza. Solo tienen que mirarla. Ahora voy a presentarles la parada de las chicas de la revista festival. ¡De qué! ¡La beca! ¡La beca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La beca! ¡Anda, tenebra, tenebra! ¡Anda ! ¡Francita! ¡La beca! ¡Lola! ¡Aquí la beca! ¡Anda, vos huesas, chicas! ¡Anda, vos huesas, chicas! ¡Aquí la beca! ¡La beca! ¡Ici, c'est... ¡Rebeca! ¡Aaah! Son hermosas, ¿no? Aquí, en el lugar, todo es mágico. Las noches bellas se transforman en noches doidas. Los pobres se convierten en ricos. Y los serios en muertos de la red. Los desesperados se forjan calma. Entonces, demos el paso al regozismo, al elixir de la vida, al exilio de la crucesa. En dos palabras, abramos las fuerzas de la lucuria. Si, con espíritu. El pardo, el pardo, el pardo, el pardo. El pardo, el pardo, el pardo. El pardo, el pardo. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Querida, público. ¿Se encuentran bien? ¡Sí! ¿Se encuentran bien? ¡Bien! Tercera vez. ¿Se encuentran bien? ¡Bien! Entonces, permítanme hacerle un pequeño resumen del programa de esta noche. Para comenzar, el grande, el inegatable, el único Federico Mepas. Y como ustedes, esta noche, un gran canto romántico, el Beto, ella ha visto. Y la presencia de nuestra gran orquesta festival. ¡Viva! 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 inputs! El 20 de enero de 1952 fue asesinado en Valparaíso el ciudadano argentino Toño Arestizaga López, de profesión obrero del puerto y arquero del equipo de fútbol Zacarita del barrio Cerro Cordillera. El crimen estuvo cometido con un revólver en mitigueso calibre 38 a una de la mañana en el medio de la revista Festival. La verdad es la vuelta, Smith y Hueso. El móvil del crimen fue la derrota del equipo chileno Zacarita versus el equipo argentino de Mala Sierra, donde se culpabilizó al arquero del equipo chileno el argentino Toño Arestizaga como responsable de la derrota. Señoras y señores, hoy día vamos a hacer la reconstitución del histórico clima. Ustedes verán cómo vuestro comisario Porfirio Vilarosa se lleva con éxito este encuentro. Permítanme presentarme. Yo soy René Buchito de la Asociación Internacional del Fútbol, que soy venido de Francia hasta acá, para supervigilar la investigación del crimen. Pues que yo no confié en la policía chilena, pero yo creo que, dada la fantasía desbordante latinoamericana, un poco de farmacismo occidental y un poco de rigurosidad racional está bien aquí. Estoy a sus órdenes, comisario Bella Zora. No, 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 Vilarosa. ¿Bella Zora es otra cosa? No, 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 Vilarosa. ¿Cómo te vas? Bien, querida. ¿Y a ti? Bien, también. Dime, quisiera hacerte una pregunta. ¿Sabes si toda la gente que va a trabajar en la revista va a ser pagada? ¡Robbie! Pero no piensas más que en la plaza. Claro que sí. Pero, Robbie, la plaza no hace feliz. Sí, eso es un invento de los ricos, para que los pobres se queden tranquilos con su destino de pobres. Carol. Carol es una antigua representante de los testigos de Jehová de Valparaíso. Es una niña que respira la virtud, pero se ahoga rápido. El muchacho se llama Robbie Lava. Él gana su vida en la semana como proyeccionista en el cine El Pacífico. Todo el mundo lo conoce como el Turquito del Pacífico. Es raro, es un hijo de migrados libaneses, ¿no? Ajá. Pero es raro porque en mi país, figúrate tú, que a todos los árabes nos llamamos los turcos. Y si tú te fijas no tiene apellido árabe, porque es Lara. Va. ¿Tú sabes por qué? No. Porque cuando llegaron a mi país las migraciones extranjeras. ¡Gracias! 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 Este, este buchito es otro personaje de mi encuentro. Se llama el Beto Bellavis. Beto Bellavis. Es mi principal sospechoso. ¡Ah! ¿É juega a fútbol o no juega a fútbol? No, 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 no. Porque este hueón dice que es ciego. Ah, pero no es ciego, Buchito. Fíjate que ha estado, ha sido tres veces campeón de Villar de Valparaíso. Él dice, díganme dónde está la bola blanca, que yo me arreglo el resto de las bolas. No es ciego, Buchito. Un ciego no puede jugar al Villar. No puede. Yo estoy completamente en desacuerdo con usted, comisario. Yo creo que un ciego puede saber exactamente en qué posición está la bola en la mesa. Así sí, usted estará de acuerdo conmigo, querido comisario Bellasoga. ¡Pillarusa, huevo! ¡Pillarusa! ¡Bella soja! Puede salir una bala, si ahí le pegamos a un niño ahí. Es peligroso esto de ver, ¿cómo se llama? Ver ahí el crimen, la consecuencia del crimen. El crimen de la consecuencia del disparo. Del disparo. Porque a usted no le gustan los pájaros y puede disparar de nuevo. Pero está bien, continuemos con la investigación. No, yo no quiero que me digas Bellasoga, porque Bellasoga es otra cosa. Ah, no. Que después van a salir pegando por eso y no es mi juego. Ah, bueno, está bien. Yo creo que, continuando con Nicolás... Ahí, la estamos esperando. ¿Usted cree que tenemos toda la noche aquí? No me entendió. Bueno, aquí... Me ciego chito. Bueno, Ana María, siéntese allá. No, pero siéntese allá, pues Ana María no me va a hacer perder el tiempo. Siéntese con Me ciego chito ahí, que voy a comenzar inmediatamente con mi primera pregunta. Siéntese, Ana María, por favor. Siéntese. Pero si estoy sentada, pues... A sentada. No se nota cuando está parada o cuando está sentada. Póngase de pie, Ana María, porque no la veo de aquí. Póngase de pie, por favor. Bueno, Ana María, póngase de pie, si no tengo toda la noche. Bueno, pero si estoy parada. La huevona más chica. Sabemos cuándo está parada o cuándo está sentada. Bueno, no, no vamos a seguir. No vamos a seguir, va a ver, sentándose parando ahí. Vamos a comenzar inmediatamente. Yo quisiera que le diga a Mesibusito todo lo que pasó desde el principio. Bueno, fue con los chilenos. Entonces lo que pasó fue que el equipo argentino metió un gol. Y el arquero del equipo chileno, que era argentino, se quedó totalmente loco, y empezó a golpearse la cabeza contra los marcos del arco. Porque todo el estadio le empezó a gritar traidor. Sí, Ana María, sí. Pero usted no le está contando nada nuevo a señor Bucito, porque yo estaba en el estadio también. ¿Estaba en el estadio? ¡Pero claro! ¿Y dónde? ¿No me vio? ¿No? ¿No me vio? ¿No lo vi? Yo estaba debajo del marcador ahí, vestido con un pambis blanche. ¿Tú sabes? Un pambis, es un terno, en tres piezas, pero blanco. Claro, doctor. ¿Blanche significa blanco? No, es ahí donde lo compré. Bueno, es un terno entre piezas blanco, pero bien blanco. O sea, tenía un... Y entró en el cabaret y llegó con otra mujer. Y yo me quedé, pero de una pieza, porque el dueño era el enamorado de la Gaby. La Gaby, la que... La señora, el amo y todo, que tiene... Era su enamorado, y vio al cabaret con la chamina. Allí, la Gaby, la Gaby, sí. Y se sentó... Y el Toño se murió. Sí, pero Ana María, pero en ese momento, en el cabaret había un número. Estaban las jirafas del apocalipsis. Cantando. Es que se... Oye. ¿Usted conoce las jirafas del apocalipsis? No, no, no mucho, no mucho. ¿Los dos peruanos que cantan, la tocha y la berta? Un poco, no mucho, no. ¿Que son un poco perturbados? Pero no importa que sean perturbados, Ana María. Son bastante perturbados. Sí, pero es un detalle, Ana María. Son juntos perturbados. La gente hasta dice que el Papa es perturbado. Dijemos a la gente con su perturbación tranquila. Dijemos. Pero, Guchito, como mecánicos son fantásticos. Los peruanos. Los peruanos serán perturbados, pero como mecánicos no hay otro. Porque, según entiendo, se trata de que la víctima es un argentino que dejó pasar en el arco chileno, siendo él el arquero del arco chileno, el balón argentino. ¿Me va? ¿Está bien? Ya. Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, síganme, ¿me siga? No, 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 no me siga a mí. Diga mi razonamiento, hombre. No me siga a mí. Quédese ahí. Usted se queda ahí. Soy yo que razono. Usted se queda ahí. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de un chileno cesante adicionado por eslogans revanchistas y patrioteros de una franja derechista de la población chilena, exacerbada por algún líder de, no sé, como uno, 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 Féjar, Fájate, no sé, yo me sé cómo, como esa fena, la chanda, la chanda. Ellos gritan, ¡fuega a los argentinos, fuega a los argentinos que nos vienen a comer las empanadas y las mujeres! Es que hay una cosa que no le dije. A ver, dígame, ¿qué es lo que no me dijo? Que la Berta, que la Berta, ¿sabes una de las jirafas? Sí, sí. Se le fue la voz y se quedó muda. ¿Eh? ¿Cómo? Y se le fue la voz y se quedó muda, causa de la emoción. Ah, pero eso cambia absolutamente todo. Mira, yo estoy pensando. Nada de esto sigue. Y además yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí, yo estaba allá. Ay, oye, Uchito, vamos a hacer como era. Ay, hay que hacer como era, vamos a hacer igual como era. Es súper simple. Sí, es súper simple. Salta. Salta. ¡Vin! Salta. 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 haber caminado y dijo. ¡Toño! Y después le fue la voz. Seguió todo apura. Entonces yo me ejercía porque no había escuchado lo que estaba viendo. Y escuché que decía. ¡Toño! ¡Oh, no te apujes! ¡Ya nadie se va a poder ir! Y después Walcy decía. ¡No canto más! ¡No canto más! ¡No canto más! Y fue, ¡no canto más! Y la tóquí, entonces la tóquí estaba pero totalmente fuera de sí. También recorrimondas y gritando haciendo. ¡Up a Ox a Ox! ¡Ah! 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 Y entonces ahí se pusieron... ¿Sabes? ¡Ay, miren, miren, miren! Se pusieron a pelear, entonces uno le decía cagón y nos decía huevona. Y cagón y huevona, y cagón y huevona, y cagón y huevona, y cagón y huevona, y cagón y huevona. Hasta que él le dijo... ¡Ah! ¡Calmete, huevones! ¡Huevones de rica! Le dijo... ¡Calmete, huevona! ¡Cálmate, huevona! Y entonces ahí retomamos la canción. Pero ahí no tenía papo en ningún lado, entonces yo canté a su... ¿Usted qué? Sí, eso mismo. ¡Usted qué la reemplazó! ¡Claro! 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 ¡Dale la cabeza! ¡Está blanca! ¡Dite a Dios! ¡Seguro no es mi culpa! ¡Cagón y cagón! 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 ¡Cagón y cagón y cagón! Salió de aquí para allá, ¿sí? Sí, salió de aquí para allá, sí, sí. Ahora, ¿cómo pasa que si la bala sale de aquí para allá, Toño estaba allá, cuando llega la cuba otra vez al cabaret, Toño aparece muerto aquí? ¿Ah? ¿Ahí? No, no sé, 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 no sé. Yo, yo, yo te voy a decir cómo pasa. Va bien. Siéntate allá, yo te voy a contar todo. Ahora, ¿cómo se hace que si Toño estaba allá, la bala sale para allá, que la flea llega y está muerto acá? ¿Cómo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé, no sé, no sé. ¿Y usted sabe cómo, por qué? ¿Ve? Yo le voy a decir, amigo mío, ¿por qué pasa así? Pasa así, porque Toño es argentino. Y los argentinos hacen todo para hacerse remarcar. Un argentino no puede morir como todo el mundo, no. Si uno mata a un argentino allá, tiene que hacer la vuelta de carnero y llegar acá. Los argentinos, que sabemos, son insoportables. De todas las veces que hemos jugado al fútbol con los argentinos, nos ganan siempre en el último minuto. Lo hacen así porque quieren. Yo me acuerdo un tiempo atrás, era la final de la Copa Libertadores de América. Es la final de los clubes campeones de toda la América. La final, la final. Llegamos a la final, era Colo Colo. Es argentino muere allá, no, no hace la vuelta de carnero y llega acá. No, no, no. Así que vamos a partir inmediatamente al laboratorio para ver si hay, si hay trazas de fórmula en los guantes o en la pistola del, ¿cómo se llama?, de los peruados. Comisario. ¿Qué es el comisario? Comisario, se está yendo la cuartita del... La autoridad no paga, weón. No, pero el comisario... La autoridad es siempre invitada. Una botella de Wilkins. No, 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 weón. La autoridad no paga, no paga. Llámame un taxi. Dos taxis, weón. Una paga cada uno. ¡Sorten! ¡Llámen dos taxis, chicos! Bueno, no pagó. Y ahí la orquesta la ponesa a tocar, chicos. Una salsa. Y vamos a bailar, chicos. ¡Ay, vamos a bailar, chico! ¡Qué rico! Y la voy a agarrar. Y ahí la miro en los ojos y le digo, bésame, bésame mucho. ¡Oh, pero para eso se necesita un milagro, chica! ¡Un milagro, te juro! Hace más de cierta noche, cuando yo llegué aquí a Valparaíso, yo trabajaba en las noches. Y un día, yo encontré a un marín inglés que me enseñó esta suave canción. Lulubai, en su aplauso. Es la canción última del país de los pájaros. ¿Ustedes conocen la historia del pajarito? ¿Qué haces, mi chico? ¿Eh? ¿No? Hermana. Es nuestra canción. Lulubai, el polvo. ¡Gracias! A ver, no hay. ¡Ha! ¡Idiós! ¡Suscríbete al canal! Los dos peruanos querían hacernos creer que eran ellos los que habían asesinado a Toño. Salgan, todo el mundo veía. Muchachos, muchito, ven para acá, muchito. Yo quisiera que ustedes le cuenten a Messier Muchito, todo, pero todo, desde el principio. No entendí. ¿Podrían repetirme? Ahora entendí un poquito más. Sin embargo, todavía me queda por comprender. De manera que ustedes me van a disculpar, pero les voy a pedir que me digan qué es lo que decían antes que se callaran. ¿Y qué veo? Discúlpenme. ¿Están seguros? ¡Súper seguros! Entonces puede retirarse. Sí, yo creo que hay una sola hueá que no está claro. ¿Por qué no pensáis que Toño entró por acá, pero entró por ahí? Y entonces yo te puedo decir una sola... Mejor será que hagamos la investigación en los cajamiles, en los ca... Perdón, síganme, pues, hombre. Síganme, le digo. ¿Por qué se ha imparado? Le digo que me siga, hombre. Bueno, pero no te sigo, no te sigo, güey. Porque antes me decía, sígueme y tenía que quedar parado aquí. Ahora sígueme y ahora no hayo qué hacer. Es que yo no entiendo a los latinoamericanos. Sígueme y se queda ahí, hombre, por Dios. Yo no entiendo a los franceses, güey. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le he matado con la espalda Para un de la mañana Porque el trigo le creyó Sí, así Buchito, así es el fútbol en América Latina Así es, así es el fútbol Usted sabe que una vez hubo un match de fútbol entre Salvador y Honduras Después del match hubo una verdadera guerra, hueón Entre Salvador y Honduras le llamaron la guerra del fútbol Y otra vez en un mundial Era una final entre Uruguay y Brasil Fue Uruguay que ganó Hubo más de 60 subcindos en Brasil Pero no te preocupes, Buchito Eso se pasa, pasa tan lejos de tus ciudades civilizadas Pero yo tengo aquí otros datos que te pueden interesar Mayo del 85, estadio Tustupa de Europa, provocación agrónica Grupo, aff total Grub gesprochen el amor Grupo, aff total Grupo, aff total Guarоки amош bunun Que estén umuz Elnięso Grupo, aff total ¡Gracias! 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 a la época de Camino y los técnicos del festival. El rol del comisario Villarreal, Óscar Castro. Y el rol del inspector Cuchillo, esto es Rodera. El rol del comisario Villarreal, Óscar Castro. Y la participación especial de Fior nota. El rol del comisario Villarreal, Óscar Castro. Por ligo, tu míti, tu mías. Bienvenidos con el gran galo de unro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!